A continuación va a actuar un grupo madrileño que es un genuino representante del pop de la gran ciudad. Antonio, Nacho y Carlos forman básicamente este grupo cuyas composiciones nos hablan como siempre de amor y mil cosas más. Con ustedes, Nacha Pop. Las diez, levántate, vístate, no vamos a llegar jamás. Refresco, madrigate, tengo prisa en ver que te pones hoy, te importas de bien. Las seis horas te pasará, arreglate, tengo apetito ya. Si también estamos como el de ayer, la cremallera yo te la abrocharé. Sí, amor, quiero ver que te pones, me excitaré. Me pones bien, vístete, sigo esperando, escoge bien en mi interior. Intenté, te probas lo que te compré. Pórtate bien. Las tres, la noche ha ido bien, ponte en pie que aquí no se puede hacer. Cúbrete bien. Cúbrete bien. Te vas a congelar, esperar el momento para actuar. Sí, amor, esto es delicioso, pero puede ser mejor al calor. Vístete, te sigo esperando, brisa aquí, falda ya. Hey, cálzate, pon cuero sobre sierra negra. Vístete, aguanta, aguantaré. Vístete, te sigo esperando, sigo a tus pies. Vístete, vístete ya. Vístete, me sigo esperando, cargando un poco. Vístete, por favor. Vístete. 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 Vístete, te sigo esperando. Vístete. Vístete. ¡Gracias! 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 No se acaban las calles, no terminan de pasar, no se acaban las calles, avenida sin final. Eres modelo, precioso pelo, tan elegante y tan funcional, a todos gusta agarrarse al vuelo, a ese trasfondo de mujer fatal. No es fácil quedarse quieto mirando, detrás del objetivo que muestran la mitad, no. ¡Gracias! 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 No se acaban las calles, avenida sin final, no se acaban las calles, no terminas de pasar, no se acaban las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!